...y a lo que te entregan ahora a lo que te doy. Gracias por estar aquí. Gracias por unirse al cambio. Presidente, la romana y la criosa esposa, su obvia, y sobre todo, su hija de la lucha. Nosotros queremos que usted se haga de seguir impulsando la juventud y la mujer de la romana. Nosotros representamos el apoyo de usted, porque como dijo el compañero bueno, usted sabe que se nos va a dar más, sino el partido. Usted, presidente, siempre le ha dado el pudo. Cuando está llegado, dice mi tóxico aquí, soaño. Yo creo que es mi hermosa, y en mi hermoso siempre hizo la casa de la mujer, que hoy, desafortunadamente, funcionó a la oficina de total pobreza. Nosotros necesitamos recuperar la fuerza y el perdón de la juventud de la mujer. Y mi voz en el Congreso será una. ¡Adiós!